Vino a Nelson, llegó Nelson, a la tarde de la radio Llegó Nelson, llegó Nelson, ay, 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 ay Amigos Nelson querido, buenas tardes Vamos con un aplauso Sí, vamos Ídolo Tremendo, carico Podemos ser tus amigos, Ari Sí Nunca te pasa una cosa así No, no estaba tocando recién Hay uno que estaba funcionando mal Este, a ver Este, este está funcionando Atención El micrófono Ya vamos a luchar por eso Por esa causa, vamos, vamos Escuchamos una cosa A interferencia Es Víctor Hugo Totalmente ¿Te diste cuenta? A ver qué pasa No, es el enchufe del micrófono entonces Uy, qué ruido Bueno, viste el lío que armaste Desenchufalo y enchufalo Cuidado Tracta ¡Misterio! Pero pará, con ganas Desenchufalo porque si no va a seguir haciendo ruido Ahí está Listo, fantástico Ahora sí, mucho mejor Qué capacidad la de Luca Totalmente Vos te diste cuenta del quilombo que armaste, ¿no? No, no No, sí, sumimos No, ¿por qué quilombo? ¿Qué quilombo? Pero pará, ¿le podemos aclarar algo a la gente fuera de joda? Esto no está guionado No, claro No, claro Lo aclaramos otra vez porque por ahí la gente piensa que vos venís ya con tu prearmado En absoluto Es magia pura Algunas cosas sí, otras no Es toda improvisación No le hackeaste el word en el que preparaba su editorial Todo improvisación teatral Todo esto gracias a mis maestros No te metiste en su cabeza Jorge Varas Ernesto Claudio La gran Ana María Junta ¿Quién más? Bueno, de Santa Fe Raúl Craig Paulino Rubén Ayala Brenner Muy bien, Ari ¿Por qué? Gente que me enseñó a, bueno, improvisar Y bueno, y se dio No está buscando laburo No está buscando laburo Genial Pero bueno Te sobra laburo Si Telefé me quiere contratar Paramount Paramount Ya estoy en su línea Totalmente Estoy en su línea Muy bien Porque hay que ser agradecido Está perfecto Está muy bien, Ari Bueno Doblemente valioso lo tuyo Sin duda Ahora, escuchame una cosa Porque vamos Escuchame Claro Ahora, Víctor Hugo Esto abre toda una serie de cosas para vos Que son un desafío Como se divierte la derecha Quisiera verlo A este amigo humorista Hacer chistes sobre Mañeto, por ejemplo No hace chistes sobre papel prensa, por ejemplo Sobre cómo Clarín fusionó Ilegalmente multicanal y cablevisión ¿Por qué no hace chistes sobre eso? Si es tan guapo Si lo funcionó ¿Quién Néstor Kirchner? Claro, tiene razón eso Más allá Lo metés a Néstor Kirchner justamente ¿Para qué? Para ensuciar lo que dijo Néstor No, porque lo hizo él Qué puñalada trapera la tuya Qué vergüenza No, Víctor Hugo Porque yo Escuchame una cosa Mirá, querés que me ría Como vos te reís de las estupideces Que dice este bufón de Mañeto Mirá Voy a imitar tu risa, Nelson Escuchame una cosa No, porque además Yo critiqué esa fusión Así que Claro Qué genial Pero espere, más allá del respeto Que uno le puede tener Y no te dieron un bono Un reconocimiento Qué mal Sigo trabajando Qué se siente hacer Todo un editorial Basada en un chiste De un humorista Muy buena pregunta ¿Cómo lo vive a eso? Usted que es un tipo de Un editorialista prestigioso Un intelectual Que justo lo que dice Es lo mismo que un humorista Lo bueno Es que el mensaje Llegó Llegó Dice Lo que tendrían que decir Los periodistas Qué mal Ahora Víctor Hugo No ve nada raro Detrás de que haya El Alfa seguido en la casa Que le haya perdonado La vida a Martina Buena pregunta Hoy estuvo circulando Una versión La escuché De parte del Bebo Granados Que dijo Lo puso el Instituto Patria ¿A quién? ¿Alfa? Sí Oh, no ¿Cómo, cómo? ¿No era Palo Montero? Pero luego Que estaba condimentado ¿Cómo no? Instituto Patria Ah, para lastimarlo a Alberti Claro, claro Es que todo esto Como Alberto criticó A Cristina Por la obra pública Qué vergüenza Le colaron al Alfa En el Hermano En serio Pero el casting Está hecho hace 12 años El Bebo Granados Se cree que todavía Está en el ámbito financiero De Nuevo Ramos Está haciendo una charla de Quinchos Una charla de Quinchos Al aire Qué vergüenza Osvaldo Bebo Granados Perdón Alfa ¿A quién responde? ¿A la Embajada de Estados Unidos O al Instituto Patria? Totalmente ¿Vos qué sabes? ¿Vos qué lo sabes? Está claro que es Telefe Ah, mirá Que es Paramount Paramount Que es la Embajada Que es los Estados Unidos Biden lo mandó Especialmente ¿Y Holder? ¿A quién respondía? Holder Holder, sí Holder, lamentablemente Ahora está afuera Ah, mirá ¿Qué era? El campo nacional y popular Era una persona Que se oponía Totalmente Alfa Pero igual era Bastante homofóbico Así que Para mí lo veo Vinculado a Milley Yo también Holder me da más Milley Por la edad Al libertario Amigo quizás De la hija De la hija Del Coco Basile De Revolución Federal ¿Y los copitos? ¿Qué quilombo? Los copitos Puede ser Hay que investigar Esa línea Pero mirá vos Quilombo, gran hermano Pero vos Ahora gran hermano Te lo ves todos los días Porque es un emblema Hay que estar atento Y vigilante Ideológica Hay que estar viendo Que es un instrumento De penetración ideológica Yo miro todo Miro todo Pero eso que es un elemento De penetración ideológica Y además quiero decirlo Me da alegría ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque le gana Al canal de Mañez Lo tritura Escúchame Víctor Hugo Tengo un dato para usted Que usted va a poder Encontrar el camino Claro, claro ¿Sabe quién es muy amigo De Alfa? Sí Guarda ¿Quién? El Mago Sin Dientes No, ahí está Ahí está Mago Sin Dientes Coincidencia Bunker del Macri Otro bufón de Macri Como Tarico Ahí está Usted hace Enebre las relaciones O sea, Alfa es Macri Alfa es Macri ¿En serio, Víctor Hugo? Hay fotos incluso De Alfa con Macri Claro ¿En serio? De Alfa con Menem Esa línea neoliberal está Es indiscutido lo que es Perdón Yo le voy a preguntar al Gato Al Gato Si hay vínculos Entre Alfa y Niki Caputo Esto es muy importante Nacho Atención Coni Hoy te vamos a mostrar En minuto uno Cómo ¿Viste? No solamente La familia Caputo Financia Toda la gente De Revolución Federal Me imaginaba Sino cómo también Me imaginaba Comieron Un asado Y jugaron al fútbol En lo abrojo En lo abrojo En lo abrojo Alfa Me encanta cuando dice lo sabroso En lo abrojo Alfa fue arquero Y se dejó hacer un gol Por Mauricio Macri Me está jodiendo Está el video En serio Alfa jugó al fútbol Con Marcos Mirá vos Qué hallazgo Era obvio Gustavo Viene por ahí Pero Alfa tiene 60 años No puede jugar a la pelota De arquero Solamente no se mueve Una mole Está quieta Alfa juega en el Liverpool Claro Cuando Macri Tiene una racha Que no mete goles Lo llaman a Alfa Para que se deje Meter los goles Mirá vos Esto Es la realidad Y lo vamos a mostrar Porque nosotros mostramos Lo que otros callan Y en ese otro Paréntesis La nación más TN Pero por qué Innecesario Pero la nación atiende Pero vos tenés el video De cuando él se deja hacer el gol Sí ¿En serio? Se queda quieto así Hay una denuncia Alfa Le hace un gol de Caño Mauricio Macri No sea cosa Que se termine el gato Diciendo Hay una denuncia De Tainade Se lo pido por Dios Ya Atención El doctor Rodolfo Tainade Sonido que falta Y también El abogado de Cristina Kirchner Los partidos en Olívar Ya están presentando La denuncia En los tribunales No en Comodoro Pro Sino en los tribunales De la Haya Ubeira va a denunciar A Alfa Por connivencia Con los abrojos Mirá Mamita Acá tenemos el audio De Mauricio Macri En el momento Que va a meterle El gol Alfa ¿Qué momento? ¿Qué momento? En exclusiva A ver Dale Pasá a ver Niki No seas morfón No seas morfón Dale Dale Ahí va Ahí va Ta 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 Gol Mirá que fácil Pero Ingeniero Se quedó parado Alfa Más fácil que ganarle La interna A la recta Mirá Esteja el gol Mauricio Pero se quedó parado Ingeniero Se quedó parado Bueno No tiene reacción Hay vinculación Entre usted y Alfa Claro Yo lo conozco ¿De dónde? ¿De qué? De Miami Mucha gente ¿Fue a Olivos El Alfa En su gestión? Muy buena pregunta No sea cosa Y bueno Vino tanta gente Eso dicen todos los presidentes Bueno yo lo vi Quiero decir que Cuando nos invitó A los periodistas de espectáculos Sí Sí Luis Porque Me acuerda ¿Se acuerda que nos invitó A Ángel Debrito Sí Marianita Bray Sí Éramos varios ahí No fue real ese En Olivos No fue real Yo tengo la imagen No No Estaba yo Esa vez no Nos hicieron dejar los celulares En la puerta Y yo en un momento Veo el jardín Y veo a alguien Con una bandana En la cabeza Cortando el pasto Era Alfa No sé En ese momento No sé Había alguien Con una bandana Cortando el pasto Le llamó la atención Y la fisonomía Da como la de este señor Es parecido ¿En serio? Ojo eh ¿Usted esto lo podría aportar En la justicia? ¿En una causa? Yo le pregunté a Macri Qué raro el jardinero este Usted puso el foco ahí Sí, sí Claro ¿Por qué te llamó la atención Ese jardinero? Si lo que pasa Estábamos cambiando de estética Veníamos de la grasada anterior Pero Luis ¿Qué te llamó la atención Del jardinero? Te llamó la atención Porque bueno Una campera con desagusa Era como No tenía mucha expertise Como que le habían dado un puesto Sí Era como que estaba ahí Estaba con una tijerita De esas chinas Con el pasto Dije Esto es medio trullo Con la ño Tipo ñoqui Esto es medio trucho Bueno, bueno, bueno Qué observación Luis Qué bárbaro Puede tener más derivaciones ¿En serio? Seguro Seguro Luis Sí Ojo, ojo Qué fuerte Esto sería Hay que tener cuidado Y Macri Por ejemplo ¿Podría llegar a pensar en Alfa Que es un outsider de la política Como un candidato? Ah, está muy bien De unidad Es un gran candidato ¿En serio a qué? A la persona que se la banca Sí, mirá Mirá que lo vi ayer Con unos pantalones ajustados rosa Y hay que bancársela Qué enemigo tiene Alberto ¿Vieron las fotos? Con pantalones rosa Tremendamente Tremendo ¿Y no lo vieron vestido indio? No Como lo llamó Vestido de Tehuelche El presidente dijo El energúmeno El energúmeno lo llamó usted Presidente Qué fuerte Que te diga energúmeno El honor para mis hijos ¿Qué le queda? Lo único que Dijo Es lo único que puede guardar Efectivamente Ya ni eso puede guardar Así que Yo no soy coimero como otros Pero O como otras Otres ¿A quién le dice eso? ¿A Cristina? La tiro Pero Eres un enemigo Tremendo Es un energúmeno Y es un ridículo ¿Vos lo viste? ¿Y usted? ¿Y usted? Este es su enemigo ¿Y usted? Tremendo Lo voy a enfrentar Con todo el peso Pero lo mismo que sea la cuarentena No se siente ridículo usted Los argentinos me dieron el poder De enfrentarlo por las buenas Y si no lo entienden Me dieron el poder Para enfrentarlo Por las malas ¿En serio? ¿Y cómo sería Ver por las malas? Le manda la gendarmería La policía ¿Qué está diciendo? Le va a pasar algo Le mando a Bernie Que lo limpie No ¿Cómo dice eso? Le mando a Bernie ¿Cómo dice eso? Por favor Yo no me quiero ensuciar las manos Totalmente Con semejante energúmeno Pero esto de que Pero era en chiste Lo dijo en chiste O no No se puede decir las cosas Ni en chiste Pero usted ¿Cómo se va a poner a discutir Con un participante Que no era nada más No se da cuenta Que es una pavada Pero están asesorando Son 20 puntos No es lo mismo Que esto editorial Ya sé que me dé 5 Estos son 20 puntos Y penetran nuestro público Pero no lo había dicho Penetran nuestro votante Lo ven en la matanza No ven todo Y dicen Soy coimero Pluto te ve 0,1 De rating Pero después las redes amplifiquen Usted ya perdió su dignidad Con el tema de la fisiología No me hable vos de dignidad ¿Qué pasó? Conmigo la rebeldía no Conmigo la rebeldía no ¿Qué le pasa? Pero al presidente No le falta el resto ¿Vos que pareciste Con una mantita en Ucrania? No me hable de dignidad ¿Ok? ¿Cómo me hable de dignidad? No me hable de dignidad Porque fue a cubrir la guerra El presidente Y bueno Y hacía un frío Este que fue récord de memes Que me viene a decir a mí ¿Y Boston? El que era Bueno Nadie ¿Usted? Ahora ¿A usted le parece Presidente Con la cantidad Estamos en el ranking Entre los 10 países del mundo Con más inflación? ¿Lo escucha? Claro ¿A usted le parece Que no sería Digo Más útil Dedicar su tiempo A resolver esos problemas? Duro Ale Dale duro ¿Cómo me gusta Cuando te enojas? O sea Señor Porque eso quiere decir Que está cumpliendo Su rol periódico Contésteme ¿Por qué no la No le invita a un off? ¿En serio? Es un señor grave ¿Cómo que la Como que la un off? Queda flero Hay muchos problemas Eso es cierto Sí La inflación La indigencia La mitad de los niños Son pobres Bien Ale Se tendrá que hacer cargo El super ministro de economía Que dijo que venía A resolver todos los problemas Tremendo justo A esta hora Pero no estoy viendo ninguno Pero lo designó usted No estoy viendo ningún problema Tremendo ajuste ¿Qué le tomó juramento? Usted ponía mal la ficha Por Batakis ¿En serio? Me obligaron Lo vio Máximo hoy Decir que Medio que se le rió Usted en la cara Que Cristina no va a ser candidata Medio que le hizo Durísimo Le hizo un poco de pipí a usted Vamos a la paso Máximo Con él nada Vamos a la paso ¿Usted le gana la paso Aguado? Claro Así bien La menos estaba Pilo la guitarra No estaba mal lo que dice Aguado Después muestre Muestre en la cámara Agárreme que lo mato Agárreme ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Absolutamente Mire No es un momento Para festejar Muy bien Es cumple Miguel No es un momento No soy cultor de la alegría Muy bien Qué mala onda Pero es su cumpleaños Detecto los cumpleaños ¿Te sopla la velita su? Más o menos Mire No mira ¿Sabe por qué? ¿Sabe para que se enoje el doctor Khan Que decía que soplar Era contagiar Contra Pedro Khan Siempre le pega a Pedro Khan Siempre Y a todos los infectólogos Que Claro Se oponían a todo tipo de alegría Pero Es algo que le cuesta Le cuesta mucho divertir Tiene un tema con la diversión Pero la vida hay que celebrarla Esa felicidad impostada No es lindo cumplir años ¿Por qué? La vejez es dura ¿Usted cómo vivió? ¿Cuánto cumple Miguel Ángel? No lo voy a decir Porque soy un caballero Mire esto Mire esto Piqueto Mire lo que es un candidato bailando No sé si lo vieron Ah espera Sí, sí Tiene que ver esto Y aprender un poco De cómo se construye una candidatura ¿Vos lo oído? Cumple Miguel Sí, sí ¿Lo viste? Mirá ¿Esto? Ah, que es expert Sí, espera Demasiado Nada, un poquito Un payaso Tampoco le caigan a expert Quería saber qué piensa Piqueto José Luis Un payaso bailando Espero Que seamos tácticos Estratégicos Y esto sea Como una puesta en valor Del candidato Y lo incorporemos Porque no podemos perder La provincia de Buenos Aires Me parece que sí Va un apaso con Santini Me parece que tenemos Que incorporar Y sí Porque el kirchnerismo Fogonea mucho esa división Porque si no Pierden la provincia Pienso que le estará haciendo El juego al marxista De Kicilló Marxista Qué fuerte Habría que montar La expert ¿No? Si está dispuesto El bailarín Porque Espera anunció Que quiere ser candidato De la provincia Fuerte también Si van Si van Separados Pierden Ganan primera vuelta Se define en primera vuelta Bala Al kirchnerismo Y al macrismo Bala Hasta que no se comprometan A echar 10 millones De empleados públicos Que no cuente conmigo Pero usted no va a poder ganar La elección No va a poder ganar La elección ¿Qué va a echar a todos? 10 millones De empleados públicos Por día Por día Y ahí podemos hablar Cuatro días No quedó nadie Poco fuerte No quedó Argentina Claro Demasiado Sí Escucheme Se lo dijimos a dúo Con Nacho Pierden Bala Bala Pierden Bala Hay que desratizar La provincia de Buenos Aires No Muy fuerte A los chorros A los narcos A las ratas Kirchneristas Y a los macristas Que se hacen los que cambian Pero no cambian nada Ah Tiene No sea cosa que usted termine con los macristas Fuerte 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 Entrar así Con uno de los dos La particularidad con usted Se da Que el kirchnerismo lo acusa de macrista Y el macrismo lo acusa de dividir De funcional Algo debo estar haciendo bien Algo debo estar haciendo bien Tiene razón ¿Qué cosa? Claro, claro ¿Qué cosa? Debo estar haciendo algo bien No sabe Por favor ahorremos saliva Y bajemos el gasto Totalmente Que es lo principal Muy bien, muy bien Pero mire que Y insisto Separados Pierden Provincia de Buenos Aires Y se definen en una sola vuelta Y tendrán que votarme a mí Que soy el único candidato Antiquirchnerista Y antimacrista Pero usted está seguro De ganar la linterna Santilli Sí Sí Con el voto de los propios Pero seguro se lo llevaron preso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Totalmente Temos que crear un gran frente Claro, muy bien Del centro a la derecha Construir para ahí Claro, claro Está bien Miguel Está bien Miguel Claro, claro Le puedo preguntar a Majul A Luis ¿Qué opina de todo lo que pasó con Víctor Hugo? Claro Leu Kong Y Majul todavía Totalmente No se expidieron sobre este tema Fundamental Y me parece Porque estos periodistas No, además Luis Ayer lo tuvo 17.30 La presentación del libro De Mauricio Macri Claro, claro Ahí está Sí En la rural Sí, claro Muy bien ¿Va usted? No Voy a tratar de esto Está bien ¿Qué vas a hacer ahí? Te voy a decir Mauricio Macri Sí ¿Por qué no editaste el libro Por margen del mundo? Claro Margen del mundo Se quedó afuera Se perdió, ¿no? Margen izquierdo Claro ¿Por qué no editaste el libro Por margen izquierdo? Por margen izquierdo ¿Por qué? Muy bien Vos decís, ¿para qué? Yo te digo, ¿por qué? Lo dejó afuera Totalmente Claro Qué emoción, ¿no? Qué inquisitivo Lo de Víctor Hugo Luis, qué fuerte, ¿no? Que cree que Alfa responde a Parmont Al imperio Víctor Hugo dos Morales Víctor Hugo dos Morales Es una persona que ya se ha convertido En la caricatura de sí mismo ¿Qué le pasa, Luis? Se le aguda Se volvió loco Tira un agudo Tira un agudo Solemne Trabada que tiene Que no se puede reír de nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se puede reír de nada? A usted no le pasa, por favor No ¿Por qué te enojas? Ni en pedo me pasa No puede ser Tranquilo Porque también te reís de vos mismo Por supuesto Me recontra Cago de risa A ver cómo te reís de vos mismo No se nota mucho, Luis A ver cómo te reís de vos mismo Pero no se ríe Es reforzado eso No se ríe nada No lo puedo creer No se ríe nada La llama que llama ¿Te acordás? Sí Luis Es reforzado eso Sí, sí Impostado Suena muy impostado A ver cómo es Pero abrí la boca cuando te reís Mirá cómo me río Estoy harto de estos que dan clase de moral subidos arriba de un banquito Claro ¿Quién se creen que son? Claro, ¿a quién le ganaron? ¿A quién le ganaron? Qué enojado que está Por favor Estás tremendo 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 Furioso Son demasiado solemnes Muy bien Lo digo así Son demasiado solemnes Vos sos más relajado Sí Mucho más relajado A ver cómo es que te reís Cómo te reís Parece un tiranosado Yo creo que hace mucho que no tenemos a Luis por Luis, ¿no? Estaría bueno tener un... No, que ya me voy a volver loco Está contracturado Está re contracturado Está como tenso, ¿no le pasa algo? No, no, no estoy tenso Está rabioso ¿Qué te pasa? La candidatura de Máximo lo puso mal Perdón, de Guado ¿Qué te pasa? Sí, sí Mirá Mirá Lo vi hoy Máximo Kirchner está tomando clases de teatro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como con gestitos Mirá Es que hace comedia musical con Pepe Cintia Hace como gestitos Bueno, bueno, cuando le preguntaron si el presidente podía ser candidato Casi que se burló Casi que se burló Está al aire, está al aire ahora Sí, sí, sí Habla al aire Habla al aire Le aviso a mi mamá que estoy al aire Le mandamos un beso a tu mamá Atendela No, atendemos La atendemos Producamos este momento de radio en vivo Hola Sí Hola Mirá, impresionante Contestále La intimidad Hola Decíle que estás al aire Asaludada No, se ve que se le disparó No, estaba escuchando y escuchó que dijimos que estaba al aire Ponle en el tabú Le mandamos un beso Ah, por la mamá Por la mamá Por la mamá Que es un encanto la mamá de él Quiero charlar con mi audiencia Seguramente llamó por mí Con mi audiencia Que estaba en el pase de otro programa Claro, estamos en el entorno No, porque No, esto es cierto Esto es cierto Dato Mi mamá Yo pertenezco a Radio Rivadavia Mi mamá se fue a comprar el libro de Luis Ah, muy bueno Los dueños de la Argentina se fue a comprar Ah, mirá Y de nuevo Luis me lo firmó Es fanático de tus Gran libro, Luis Qué libro Qué lindo Los 90, no vender un millón de libros Para los que dicen que el periodismo no se mete con el poder real Muy bien, muy bien Con los empresarios Ahí está Usted fue uno de los primeros que se metió Sí, un pionero Luis Santiago Soldati Amalita Fortabat Muy bien Impresionante Muy bien Luis Franco Macri Muy bien Franco Macri Qué bueno Todos están ahí Sí, sí Bueno, lo veo muy tenso Muy tenso Lo siento muy tenso Y no sabemos qué opina Leucón Claro De Víctor Hugo No tuvimos Alfredo Tremendo de Víctor Hugo No sé si Lo de Ariel Claro Tranquilo Tranquilo No se ponga así No se ponga así Tranquilo Tranquilo Qué irrespetuoso es este tarico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una falta total y absoluta de respeto ¿En serio? ¿Por qué? Primero tenemos que ser corporativos los periodistas Ah, ahí tomé No pueden de golpe todos decir No, qué bien los taricos Qué analistas Muy bueno ¿Canalistas de qué? Ah, está celoso Está celoso No Estoy enfatiendo Pero el humor Alfredo, el humor tiene mucho de política también Escuchemos una cosa De mirada política No, no, no Alfredo Pero no puede ser que se dedique a satirizar Últimamente lo estuve cobochando Totalmente Puro periodista Totalmente ¿Qué está pasando? Escuchemos una cosa Compateo celos Puro periodista hace ¿Por qué no se llama político? Y se dedica a criticarnos a nosotros Muy bien Yo lo siento como un ataque a su moral Tal vez está la casa de palomas, eh Tal vez está la tira para ver si picamos, eh Alfredo, lo que pasa es que es una caricatura de Víctor Hugo Eso fue lo que pasa es que se hizo realidad Uno nunca lo hubiera imaginado Eso fue lo que pasó No me gusta tampoco Que se insulte hacia un colega ¿Un colega? Ah, lo conocieron a un colega ¿Qué va? ¿A el cuadro? Por supuesto Alfredo Alfredo Se está burlando de un colega Te imita a vos también Muy mal Te imita a vos también Muy mal también ¿No te gusta que te imite? Ya mismo vamos a Adepa ¿Qué? Esa es la decisión de siempre ¿Desde cuándo? Alfredo, vos defendés la libertad No, vos sos amplio Vos defendés la libertad de todo Hablá con tu voz y tenés huevo cubriado Qué enojado que estás No, canapa Me dejás sorprendido No, no, no Mira No Me dejás helado Alfredo Me sorprende muchísimo Verdaderamente Yo no lo hubiera pensado Qué fuerte Apoyando a Víctor Hugo Leuco apoyando a Víctor Hugo La defensa menos pensada Totalmente Qué bueno No puede ser que este pendejo De golpe Se nos caiga de risa De todos nosotros Periodistas Tarifo tiene 40 años No es ningún pendejo Esto debe tener que ver con Continental Ambos compañeros 38 tengo 38 Qué 40 Habló, habló Habló, habló Habló, habló Habló, habló ¿Cómo te volvió esa, eh? Con ese tema no, eh Es algo salto Pero ve, ve pendejo Saltó, eh Saltó con No es ningún pendejo Estás hecho mierda No, no, no No, pero me pasa que dice No, vos sos un pendejo Para bajarme el precio Muchas veces Y no, no es ningún pendejo Tarifo Ahora, escúchame Yo tengo los pelos largos Pero entonces ¿No te pareció bien La sátira, Víctor? No 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 Digamos cuidado, Nelson Qué sorprendente Porque este viene por nosotros ¿En serio? Yo ya sé ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Pero no Va a la oficina de Subirat Y le dice Yo hago la voz de todos Por la misma vida No Pero escuchame una cosa Ya no Tercaso Tercaso por el doble Alfredo, escúchame A mí me imita Hace Nelson K Y a mí no me molesta Para nada Claro Hay que ser más abierto Sí, Nelson es un ejemplo Totalmente Oh, Nelson Sosot de Amián Te resbala todo No, ¿cómo te vas a hacer problema Por la limitación? No Hasta ahí Pongámosle límite No, pero Nelson K Decile a Alfredo Que no Que se la tome bien No te enojes Muy bien Muy bien Dale un consejo Tomate un Fernay, Carmen Claro Pasa que el lunes Viste El lunes muestra Escuchame una cosa ¿Vos qué pensás De lo de Víctor Hugo Con Ariel Tarico? No, me pareció brillante Momento de radio Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El de la respuesta Víctor Hugo Vale Claro El Víctor Hugo Excelente No, pero lo de Ariel Fue fenomenal también Nelson, ¿no viste Que no sabían Cómo explicarlo? No sabían Cómo explicarlo Mirá que está el lunes Ahí en Página 12 Decían Se burló En vez de se anticipó Claro, claro En realidad Es imposible Se burle antes No, no, no Una gran calidad Fue antes Fue antes Lo de Tarico fue antes Que lo de Víctor Hugo Creo tener un dato Y fueron Arribas y Magdalena Los que le dieron La información clasificada Te das cuenta Ariel Tarico En serio De lo que iba a decir A la noche Víctor Hugo En serio Probaron la editorial Carlos No me parece Escuchame Acá ya que está Carlos Los servicios de inteligencia Del macrismo Son los que le estuvieron Dando data e información O sea que Tarico es un inorgánico Es un inorgánico De la De la Exide Mirá vos Ah, mirá vos Ya venía de aquella época Yo lo veía bien dateado Ahora entiendo Ahora escuchame una cosa Estuvo pinchado Viste Carlos Que hoy está la teoría De que Alfa Responde al Instituto Patria ¿Vos qué sabés? Buena pregunta Tremendo Carlos Hoy lo cuenta la noche Me parece que esto Es algo que va a generar Mucha más polémica Porque hay sectores Dentro del gobierno Nelson Que están diciéndole al presidente Ahora que te animás A ir por la reelección ¿No te animarías A hacer una entradita En la casa de Gran Hermano? No, me vuelvo ¿En serio? Me vuelvo Hay sectores Del Albertismo Julio Vitovello Julio Vitovello Julio Vitovello Le estaría diciendo Alberto Fernández Animate y entra Es animarse y entrar Sería un caso único Sin precedentes en todo el mundo De un presidente Entrando en la casa de Gran Hermano Y que se va a poner a hablar Con los participantes Claro, de un presidente Que preside un país Con estos problemas Pero, escuchame una cosa Ya sé en qué habitación meterme ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Mínate Cuidado Chicos No 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 Pero, Carlos Ahí el reglamento dice Que los que entran No pueden salir Por un largo tiempo Claro Cosa que no estaría mal Me viene el fenómeno Sí, al país también No, no, no ¿Saben a qué me hace acordar Esta posibilidad De que participe? ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner No quiso ir al piso de Tinelli A cerrar? Salió por teléfono De gran cuñado Que salió por teléfono Que algunos le decían Tenés que ir Porque ganamos la elección Si vas Y no termina Una foto De la hermana Un exclusivo A ver cómo No, por favor Algún persona que conozca Para interiorizar Es un mapa de la casa Es un mapa mundi Tremendo Cuidado con las cámaras Es un mapa mundi No, no sé No para compartir con ustedes Creo que es un mapa físico Increíble Donde están los baños Como perfecto Gabriela Cerruti Incluso habría conversado Con el presidente De esta posibilidad Y está dispuesta A coachearlo A coache ¿Va a entrar Cerruti también? ¿Qué significa coachearlo? Le dijo Vos tenés que hacer Como hago yo En las conferencias de prensa No pongas comas Y habla Y habla Habla Y no dice nada Pero vio lo que dice A veces dice cada sandeces Para ponerle un título Lo importante es que esas sandeces No tengan corte Que sea como Totalmente No hay forma de Un non-stop Lo que pasa es que el presidente No tiene tanto aire Como Cerruti Bueno Tenemos el caso Por ejemplo De Carlos Menem Ingresó en la casa Gran cuñado Sí Recuerdo yo Año 2009 Mira Sí Sí El verdadero Yo tampoco No, no me acuerdo Carlos Menem Menem Claro, claro Mirá vos Generó toda una discusión No me acordaba Así que esto Podría ser novedoso Podría patear el tablero Mirá vos Una nueva estrategia Tendría que bajar la inflación ¿No? Apostar otras cosas Si hay otros quilombos La salida es por el delirio Está muy bien Qué bien Carlos La salida es por ese lado Qué buena Qué buena Qué espectacular Bueno, nos va a contar un chiste hoy Tenemos saluditos Tengo saludos Saludos para Rubén de San Juan Bien Juan José Y para Francisco Dopico Que escucha Muy bien Lo escucha Y hoy me cantó La apertura ¿En serio? La cantó Muy bien Tiene una voz de barito La cantó Tendría que venir al pase Claro Mirá como te anuncian Ahí, muy bien Totalmente Muy bueno Tendrían que venir al pase a cantar Muy bueno Lo vamos a hacer Y que traiga un vinito Si quieres No hay problema Aviso Hoy va a estar Ariel Tarico A las 9 Con Diego Seymann En una vuelta más Totalmente Con Diego Seymann Golazo Pero como Ariel Tarico Como Ariel Como Ariel Tarico Muy bien Espectacular Muy interesante para ver Espectacular El trazado del mismo En el personaje de Tarico Fenomenal Bueno, gracias a Roberto Andrés Desde San Rafael Mendoza Qué lindo Que nos manda saludos Un grande Y después tengo mucha gente Vía Twitter Y vía Instagram Que es impresionante En cualquier caso Viste siempre Mirá cómo baja Mirá Mirá Es que sí está volando A ver, vamos por solicitudes Leandro Sebastián Grassi Saludos desde Paraná Entre Ríos Felicitaciones por el pase Te pido un saludo Para la tía Justa Cuidado, cuidado La tía Justa Siempre edita La tía Cuidado Que tiene su hermana Selina Claro Claro Bueno ¿Para que va a Selina? No Mire Carlos Muy bien Mire esta foto Increíble ¿Es la trucada o es de verdad? No sabemos No sabemos Llegan todo tipo de fotos Parece fake Arribas y Magdalani Ya están distribuyendo Las fotos de Alfa Con dirigentes Del Junto Estaba cantado Un saludo para Adrián También que nos escucha siempre Mauricio Cairatti Dice Carlos Un saludo para Andrés Pastori Que vuelve a trabajar Él dijo que es el ciático Pero para mí es otra cosa Cuidado Por cómo camina Cuidado Bueno Cuidado Abrazo para la mesa Cuidado Cuidado Mauricio Bueno Se mandan Saludos Tremendo Impresionante Como explota Alejandra Arias Te escuchamos todos los días Desde San Luis Carlos Jorge Goncalves Hola chavales Os sigo todas las noches Desde Madrid No me pierdo nunca El pase entre Jonathan Viale Y el doctor Castro Sois realmente geniales Me hacéis reír mucho Soy la mamá de Camilo Sesto Por aquí todos me llaman Mamá Sesta Uy Es tremendo Pero tenés que leer antes Tenés que leer antes ¿Cómo entró, eh? Es tremendo Entró ¿Sabes por qué entró? Claro Porque venía hablando español Porque venía hablando español Y no chequeó Y no chequeó la pronunciación ¿Cómo entró? Claro No chequeó la pronunciación La pronuncia ¿Cómo entró Carlos? Pobre Camilo, ¿no? Qué chastre a la familia No Dios mío Bueno Dale, sé No puede, no puede Nelson Está como ahogado ¿Lo anotaste Lucas Para fin de año? Sí Hola Carlos Le podrás mandar un saludo A Gustavo Aldaz De General Madariaga Y de paso Un saludo A mi tío Larry Cuidado Bien Bueno Está bien Yo creo Carlos Que hay algunos oyentes Que te están empezando A tomar el tiempo La chacota Claro Tenés que ser más cuidados Era como programas de cable Que llamaban todas las noches Sí ¿Te acuerdas? De Renzi ¿De Renzi qué? Te chifla el Ah, muchas gracias Viste que en un momento Se lo empezaron a seguir Le decían Bueno, no Yo quería opinar tal cosa Y vos pelado No sé qué A Eduardo también A Eduardo también Sí, sí Mauri dice Carlos querido Hoy cumplo años como piquetto Haceme un poquito de Ernesto Un saludo Al estudio desde Santa Cruz Bien Y bueno Yo quería decir simplemente Que le gané el Martín Fierro a Jorri Felicito Felicitaciones Muy bien Ernesto Felicitamos Winner Vamos Muy bien Muy bien Para mí un honor Muy bien Para nosotros también Bueno, con María, ¿no? Claro El gran periodista Claro Se lo parece Va a ser ya que yo Ah, muy bien Muy bien Muy bien A ver, un abrazo Grande Carlitos Para varios No Saludo Nora Perlé Ya lo conozco No, ya está Este sí Es un clásico De la radio Mariano Gordán El gordo ventilador Un beso de gordo Fabián La Rosa Hola Muchachos Saludos a mi tía ¿Eh? Cuidado Mi tía ¿Qué? Cuidado Es La Rosa, de verdad Cuidado Cuidado La Rosa Fabián La Rosa La Rosa Acá le mandan un beso Para la japonesa Pamela Chu No, Lucas El de Sergio de YouTube Lucas está fascinado Con esta Fácil Pensé que iba a decir Está fácil Lucas, la japonesa Dice acá Sergio G de YouTube Un beso de gordo Sí Patry Bender Dice Mi oasis diario Lo quiero Y el nuestro Exactamente Natalia también Nos escucha siempre Raúl Mandler Dice Gracias por este programa Que me saca de la amargura De la derrota de Racing De ayer Fiel oyente desde DC Hoy desde Chicago En conferencia neurológica El doctor Raúl Mandler Muy bien Un saludo para Facundo Chávez Gran colega Genio Carlos Nos mandás un saludo De parte de Mauricio A todos los integrantes Del equipo de ComaQ Perfecto Bueno, un gran abrazo Para todos los integrantes De ComaQ Mauricio ¿Para qué? ComaQ ¿Para qué? ¿Para qué se juntan? ComaQ ¿Para qué? Atentí Carlos Alberto Gallardo También Candela Nos escucha Antonio Armando Latrecchino Desde Posadas Misiones Mirá ¿Eh? ¿No? ¿Qué nada? No, no, no Todo pelota Todo pelota Misiones Santa Cruz Todo el país Impresionante arriba Davía Cuidado el chiste Bueno, bueno Está editando Muy bien ¿Sabes que van a reeditar Las figuritas basuritas Con el si si te pase? Claro, claro, claro Acá sigue mandando salud No, no Anotalo en tu lista Y no Basta, Lucas Portate bien Vamos, vamos Pablo, ¿qué más dice? Esperá No Lucas tiene 50 A la señora Galindo No Erika No, no, no Pablo Tarquini Desde Bragado Nos manda saludos Debe hacer competencia Carlos Mariano Jordán También nos manda saludos Perfecto ¿Quién más? A ver, espérate Están cayendo Malebor Dice abrazo enorme Y felicitaciones Fenómeno Saludos desde Berna Mariano Ferreira Mariano MLB Ferreira Mariano Ferreira Sí Gregorio Dice saludos De Goyo Para Copetti Que no quiso patear El penal Sí, es verdad Y no, no lo quiso patear Sí, sí, es verdad Luis Robertson Saludos desde Ranchos Te escuchamos siempre En el taller Con mis perras Bien Bueno Cuidado No, no Cuidado Seguía Sí, sí Está el nombre Tenía el nombre de gato Bien, bien, bien Pero bueno Alicia dice ¿Quién es el más pendejo de la mesa? Vos Johnny No, Johnny No sé ¿Vos tenés 38? Sí, entonces son vos Son yo ¡Yo vos! Edgardo Rodríguez dice Impresionante el pase Un éxito Los vemos desde Córdoba Qué lindo Mañana voy a estar en casa ¿Alguna vez sabremos el rating que tienen por esta plataforma? Sí, no sé Bueno, en este momento hay casi 4.000 personas Mirando en vivo en YouTube, nada más Récord, ¿no? Arrancamos Récord, récord A eso hay que llamarle la aplicación de la radio La página de la radio Sí ¿No? La radio, sí Jorge Baez también dice Porfa, Carlos, mandame un saludo Néstor Abel Goncalves también Hola, Carlos, brillante el pase a las 17 Los escuchamos siempre con mi compañera francesa Bien No Cuidado, cuidado Gracias ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuidado Es importante La francesa, ¿no? Claro Claro Dale, Carlos No, no Me preferiría en este momento No Para cerrar, Carlos No Preguntarle a Nelson ¿Por qué va a estar en Córdoba mañana? Muy bien Demasiado una conferencia Upa Ante un grupo de empresarios Así que mañana hacemos el programa de allá, ¿eh? Va Muy bien Muy bien Bien, Nelson ¿Desde qué lugar de Córdoba? La ciudad capital El patio horno nos va a dar una vuelta a Nelson ¿Le queda tiempo para mirar un poquito el patio horno? Unos alfaboncitos, Nelson ¿Te encargamos? Unas colas Lindo se da a Córdoba Hermosa Sí Bueno, gracias al querido Mario Famá también Que nos manda chistes Bien Sí Uy, no Este no No Edite, edite Edite porque Viene pesado Una pregunta médica para Nelson A ver Si cuando comí huevos me pateó el hígado Cuando coma hígado Y si Y si Te van a patear No, eso Eh, ningún alimento patea los huevos Lo dijo, ¿eh? Lo dijo, lo dijo Dice Perico Pérez ¿Cómo están desbarrancando en este pase con Nelson? Mandan un saludo Desde hace bastantes semanas atrás Sí ¿Analizaron el agua? Pregunta Perico Qué gran Perico Qué jugador, Perico Una señora grande En la mitad de un servicio religioso Se inclina y le dice al oído al esposo Me acabo de tirar un silencioso ¿Qué hago? Y el marido le dice Ahora nada Pero después cambiarle las pilas al audífono ¿En qué se parece una copa de Malvega?